Vayan parando el chamuyo Sal del sentimiento que yo yo en el caos al pensamiento Y sobre un frente el lamento que va buscando un amor ¿Dónde te fuiste? Están que te busco siempre y no te puedo hallar Te juro por mi vieja que si no te encuentro Me pongo a llorar Fui por Florida ayer y por corriente soy Me han informado que te habías piantado con tu mal de unión Pero yo sé que vos no aguantarás el terreno Naipen marcao, cuantos ya cunao, tenés que rajar ¿Dónde te fuiste? Están que te busco siempre y no te puedo hallar Te juro por mi vieja que si no te encuentro me pongo a llorar Terminaron las payadas y el Taita con su pericia Y ya la pampa felicidad que se quita el zorro gris Y bailen derecho viejo con el gran Rodríguez Peña Para que el alma porteña resurja grande y feliz ¿Dónde te fuiste? Están que te busco siempre y no te puedo hallar Te juro por mi vieja que si no te encuentro me pongo a llorar Fui por Florida ayer y por corriente soy Me han informado que te habías piantado con tu mal de unión Pero yo sé que vos no aguantarás el terreno Naipen marcao, cuantos ya cunao, tenés que rajar ¿Dónde te fuiste? Están que te busco siempre y no te puedo hallar Te juro por mi vieja que si no te encuentro me pongo a llorar